Bueno, así que tal a todos y sean bienvenidos a Record of Lodos War Deep Lead in Wonder Labyrinth, en la parte anterior había mencionado que iba a volver atrás para recoger o mejor dicho recibir la magia de tierra o piedra, no sé qué será, que se me había quedado atrás y si justamente en esta parte que es donde está el jefe justamente, cuando conseguimos el doble salto, en la parte de acá arriba estaba aquí arriba, justo aquí arriba, pero se me olvidó revisar la verdad, está justo aquí, en este sector de acá, y aquí está, solamente necesito doble salto nomás aquí entonces aquí ya puedo subir ya, ya está que lo que es magia espiritual, explosión de piedra, genera y lanza piedras, coste de MP 15 ok lo pareciera ser, voy a, tengo que revisar todo básicamente, o sea como tengo el guardado cerca voy a ir a, voy a revisar como es a ver que, que tan fuerte es ah ok, o sea va directo hacia el enemigo pero va a, ah ok, lo puede tener contigo y cuando hay un enemigo, los lanza, ¿no? porque es bastante bueno así que, bueno, eso era lo que, lo que quería ver que de hecho, como podrán ver aquí en el mapa, para que estén más, más ubicados es justamente arriba del, de la tienda, que se me había quedado eso entonces, ya ahora, voy a volver de hecho, hay un lugar más que me gustaría revisar antes de volver a este sector pero cuando llegue ya ahí, eh, vuelvo, para que revisar un no sé si será un área nueva o algo así pero para poder revisar algo, más adelante así que ahí, vuelvo ok, eh, si se acuerdan, aquí como se ve en el mapa que es prácticamente en la primera área del juego donde empezamos estaba este sector que no podía subir antes no sé si tengo que venir aquí todavía o no si es que es una área nueva o no, no lo sé ¿habrá algo? debería haber algo este tiene debilidad a luz este de acá debería ser a ver o sea, no hizo tanto daño, la verdad tengo que ver con cuidado cuidado son demasiado difíciles de derrotar a estos enemigos tienen mucha vitalidad cuidado casi, te pega de nuevo ok, ah, mira hay una mejora para el salamandra el espíritu del fuego se ha hecho más fuerte mayor poder de ataque al usar fuego ok, fue buena idea entonces venir para acá primero conseguí una mejora aquí así que bueno, eso era lo que quería ver como me acordé de eso que necesitaba el doble salto aquí así que ahora volveré al lugar donde lo había dejado la última vez que fue en en el guardado arriba ya que revisé todo si es que no me equivoco pero bueno, voy a ver si aquí hay algún lugar más para revisar antes de avanzar y ahí vuelvo así que nos vemos en la siguiente parte ok llegué hasta este lugar no, no llegué hasta el lugar donde lo había dejado anteriormente sino que voy a explorar un poco más aquí abajo ya que estamos a ver si es que hay algo que pueda encontrar o algo así lo que sí me voy a cambiar el arco ya que este arco me por el momento me va a molestar un poco acá vamos a ver debería ser suficiente ahí está no sé si habrá algo especial acá no, es solamente un cuarto así que vamos a avanzar a ver qué es lo que nos si es que hay algo por acá y ya después si es que no hay nada ya tendré que revisar el otro lado ok tienen resistencia a fuego eso así que voy a ir mejor con Silphyr cuidado ahí está así que qué bueno que revisé la otra parte como mencionaba ya que pude conseguir una mejora para el para Salamandra de hecho ya y de hecho ya habíamos visto la mejora para Salamandra en este sector en este en esta área mejor dicho pero no sé si qué tan qué tan difícil será conseguirla ok tiene debilidad a viento así que no debería haber problemas con esto ya que tenemos todo al máximo ya a Silphyr bueno en el nivel 3 no sé si habrá algo más ahora que subir no más cuidado este es un dragón inferior por eso no son tan fuertes bueno hemos conseguido dos jefes ya que han sido dragones así que tampoco hay tampoco se pueden comparar con eso vamos a ver si que por aquí puedo conseguir algo más a ver qué nos deparará este sector ah aquí está el ok entonces ahora puedo ir por la puerta amarilla entonces debería haberme dado la vuelta por acá ok entonces hay un sector al cual no he ido tampoco que es abajo abajo del todo de hecho voy a ir para allá voy a ir abajo del todo primero así no se me queda nada quería revisar abajo primero ¿dónde está el ese no no está aquí voy a tener que llegar voy a tener que darme la vuelta tal vez o no ya voy a llegar abajo cuando llegue al teletransporte de abajo vuelvo y de hecho voy a pasar voy a aprovechar de pasar por la tienda para vender algunas cosas ya que esto de acá arriba se ve demasiado lleno voy a vender la alabarda por ahora nomás ya que la alabarda es bastante parecida al maguro bocho así que venderé eso nomás por ahora y también venderé el arco enjollado ya que no salen tanto arcos pero es por si acaso si es que llega a ocurrir algo así que bueno cuando llegue a ese sector vuelvo bueno una cosa que me di cuenta que había un teletransporte bastante cerca que está arriba a la derecha y es que por aquí estaba esta puerta amarilla y está esto otra mejora para salamandra el espíritu de fuego se ha hecho más fuerte mayor poder usar el espíritu de fuego se hizo mucho más fuerte ahora que justamente estaba aquí bastante cerca la verdad así que estaba revisando si es que las puertas amarillas me podrían llevar a alguna otra parte pero pareciera ser que no así que por ahora lo único que me quedaría sería ya volver hemos conseguido ya bastante mejor de salamandra la siguiente debería de ser sí o sí así que bueno voy a bajar aquí que es la parte donde quería ir inicialmente para poder investigar a la izquierda antes de subir ya que de que por acá no habíamos investigado mucho no me acuerdo la razón pero no no habíamos venido no habíamos venido por aquí cuidado ok debería ser más que suficiente eso ah estaba esto me había olvidado ok ahí está ¿qué es eso? asesador sombrío tiene debilidad luz obviamente parece que tienes que atacarlo varias veces para poder ah bueno para que reciba el ataque ya había una puerta amarilla o sea que si o si necesitábamos necesitábamos pasar por arriba primero espero no estar yéndome a un área distinta o no ah no me había fijado se pone confusión vamos vamos de nuevo no había fijado que estaba eso ahí no sé no sé en qué momento es cuando cuando te dejan atacar pero hay un jefe ahí o sea que va a ver algo aquí de hecho sí obviamente o sea que debería de haber un guardado cerca sí ok esto ya es y un evento también rey casue así que aquí es donde estabas pareces bastante perdida has encontrado lo que buscabas ¿qué busco? rey casue si fuera tan amable de ayudarme perdóname niña elfa pero no puedo abandonar este lugar sin embargo hay una zona de entrenamiento de arco más adelante si tienes intención de continuar tu búsqueda la zona de entrenamiento te será útil una zona de entrenamiento de arco muy bien echara un vistazo ¿qué es esto? ¿y qué hago con esto? o sea ve la regla dispara a 30 dianas con un arco y consigue la mejor puntuación posible cuanto más dianas aciertes mayor será tu puntuación bonificación de rango tu puntuación será más alta dependiendo de cómo de cómo de cerca del centro de la diana aciertes y se te asignará una clasificación de A B o C rango A es igual a 50 puntos bonificación de rebote si una flecha rebota y acierta la diana más 50 puntos golpe múltiple recibe una bonificación si una flecha destruye varias dianas dos dianas es igual a 50 puntos tres dianas a 150 bonificación de combo logra continuamente el rango A rebote o golpe múltiple para recibir una bonificación de combo número de veces sucesivas por 25 puntos bonificación de aciertos cuantas menos flechas desperdicies mayor será la bonificación hasta 1000 puntos bonificación perfecta destruye las 30 dianas para obtener una bonificación más 1000 puntos esperate pero eso me da algo hacer esto ok no lo voy a hacer ahora ya que no sé más que nada parece que para solamente para entrenar así que si es que lo hago capaz que lo haga fuera fuera de video básicamente pero hay varias cosas que tengo que ver primero hay varios lugares acá ok aquí está la tienda ok no me hice nada eso es bueno así no tengo que ocuparme vamos no sé cuando aparece en este tipo ¿tú qué es? tiene poca resistencia a luz tiene debilidad a luz y a oscuridad ah no a luz no parece que hay ciertos enemigos especiales que tienen o ciertos enemigos que tienen debilidad a varias cosas ¿qué es esto? otra llave llave del alma el alma de un artesano abre una puerta cerrada ok habíamos conseguido otra llave pero no me acuerdo cuál era no me acuerdo cuál llave era específicamente pero habíamos conseguido una llave ya conozco tus deseos quieres revivir a ashram correcto sí y haré cualquier cosa para lograrlo entonces júrame tu lealtad júrame tu lealtad por tu alma yo juro por mi alma mi lealtad a Carla la bruja gris a diferencia de cierta persona entiendes lo que de verdad es importante acepto tu juramento toma esta espada mágica ahora ve y cumple tu misión el amor es a veces cruel Marfa diosa de la creación somos incapaces de vivir sin amor sin embargo estamos continuamente confundidos por él ok vimos un evento pero bueno como iba diciendo como iba diciendo ya habíamos conseguido otra llave no me acuerdo cuál llave específicamente era pero parece que esto ya nos ayudará a conseguir algo tal vez más adelante tal vez no sé no tengo ni idea no me dicen nada todo comprar no no hay nada o sea nada que pareciera ser útil o sea nada que me diga así como como que lo que para qué se puede abrir la puerta para qué puerta se puede abrir con estas llaves no sé si es que esto tendría que ver con algún final o algo así ahí no lo vi debería de haber el guardado estaba acá creo sí voy a guardar voy a recuperar esto y voy a dejar el jefe para el próximo episodio voy a este va a ser más que nada que hemos derrotado bastantes jefes por episodio este ya va a ser un poco más de exploración más que más que jefe así que por ahora voy a explorar un poco más quiero ver qué es lo que hay por alrededor ya que el jefe puede que sea algo que necesitemos pero no sé estoy bien no sé qué voy por el jefe o no no es puerta mala no porque también habíamos dejado la parte de arriba sin explorar que no había querido el explorar porque estaba porque no pensé que por abajo no había nada otra llave llave del alma del hechicero abre una puerta cerrada ok por cierto voy a revisar a la derecha antes que nada ya que pareciera que se va a conectar con el otro sector o eso es lo que se ve por el mapa tal vez se conecten con el otro sector así que voy a revisar acá primero a ver si ok aquí hay un un teletransporte bastante bueno quiero revisar si es que hay algo más arriba antes de avanzar si hay enemigos de esto de estas sombras que eso es bastante molesta ah aquí parece que tienes que te dice como que vayas derrotándolos con las flechas parece no se ve nada ok ese va a ser un sector que voy a necesitar algo y no puedo ir por arriba ¿qué es esto? no hay suficientes llaves para operar ah necesito aquí para esto son las llaves son cinco llaves tengo tres y de hecho así es que no me recuerdo mal arriba estaba había un sector donde vimos algo parecido a esto ok no sé si es que aquí a la derecha habrá algo o sea no se ve nada ah son los enemigos yo pensaba que iba a necesitar alguna especie de alguna especie de habilidad o algo pero pareciera ser que son los enemigos no más cuidado aléjate arco oscuro me dio un arco dispara flechas de tributo oscuridad sea cual sea el espíritu controlado ah ok no lo voy a esconder otro entonces atácalo eso me ayuda bastante cuidado ¿hay algo acá? no no lo vi eso bueno es que está demasiado bueno obviamente son de oscuridad estos enemigos no se ve hay algo arriba porque aquí hay una pasada se puede bajar quiero ver qué es lo que hay abajo ¿puedo subir? primero que nada ¿puedo subir? sí sí puedo pero no sé si habrá algo voy a subir primero porque no sé si abajo llegaré a dar alguna otra parte abajo o qué cuidado ok ocupa la magia siempre se me olvida que tengo magia que me puede ayudar bastante no hay forma de pasar por acá o no ninguna forma que yo veo quiero ver qué hay acá arriba que estaba esto ¿hay algo acá? no no se ve nada este es el sector justamente que yo decía entonces después voy a poder subir por acá ok por eso no había ido por arriba porque estaba cerrado ok entonces voy a bajar por acá a ver si es que hay algo puede que no haya nada ok otra llave ok entonces puede que la última llave esté después del jefe arma del sacerdote ok sí puede que la última llave esté después del jefe viendo el mapa puede que sí ok voy a entonces supongo que tendré que batallar con el jefe ocupa magia vamos cuidado ocupa la magia ayuda bastante en este caso vamos ahí está y ahora sí se me había olvidado que estaba esto de fuego aquí ok ahí está soy casi nivel 20 cuidado aquí necesito 5 tengo 4 llaves así que sí o sí voy a tener que conseguir la otra y lo más probable es que la otra llave esté después del jefe así que voy a ir rápidamente voy a ir a ver al jefe sí saben qué voy a voy a derrotarlo nomás o bueno tratar porque no se me queda ninguna área sin explorar que yo vea bueno ninguna área que pueda haber por ahora así que ahora mismo voy a entrar voy a revisar el jefe y posiblemente después de derrotar al jefe voy a dejarlo hasta ahí a ver qué jefe será Carla este es el reino del rey demonio déjanos cuestionar tu resolución resolución por qué luchas si luchas por lo que por lo que se han perdido entonces te diré esto ríndete porque es en vano tengo que hablar con ella tiene debilidad vamos a luz vamos no parecerá ser tan difícil ok cuidado no sé por qué no parecerá ser tan difícil o sea hay ciertos elementos que son bastante molestos cuidado un poco para magia ok ok ahí está vamos 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 está está listo ya ok no fue tan difícil este jefe no te escaparás Carla la oscuridad en tu interior es como la de ella qué interesante ahora divirtámonos un poco déjame enseñarte algo interesante que te diviertas qué pasó Klaus tiene debilidad fuego déjame vamos voy a ocupar este no no había fijado me derrotó ok no sé es que pareciera ser no hay jefe final creo pero no sé si habrá algo más que pueda hacer antes de llegar hasta acá porque no pareciera ser a ver cómo explico esto que había como una parte a la cual yo podía subir acá o sea no aquí a la derecha acá como que podía como que yo pudiera subir a alguna parte pero no sé dónde no sé si es que eso se podrá hacer o no vamos ahí está no déjame ir con viento y ahora esta parte de acá arriba que pareciera como que hubiera algo allí pero no sé cómo subir ahí no hay forma de subir por ahora y revisé he revisado todo lo que puedo ver hasta ahora no me queda ningún lugar sin explorar ya lo único sería al fondo a la derecha que había algo ahí que no me dejaba pasar si es que no me equivoco tendría que revisar o sea voy a hacer voy a revisar primero voy a explorar un poco más para así que para que no se me queda nada atrás y una vez que termine de explorar si es que encuentro algo nuevo volveré y en el caso de que no haya nada nuevo volveré cuando ya esté con el jefe en la segunda parte cuando esté con el segundo jefe básicamente así que nos vemos en un segundo lo Beri lo logré segunda vez de hecho no fue tan difícil pero la derrota de Flau's aún así fue un poquito complicado Pero bueno, fue la segunda No fue tan... El primer jefe no es tan difícil Si llegas con este nivel Nivel 19 tenía yo Y subí dos niveles De hecho con estos dos jefes Debería de haber algo, sí Aquí está la del Guerrero No, la del caballero Y sí, justamente esto ya es Todo lo que necesito para poder abrir Esa puerta arriba A lo mejor va a haber algún evento Algún evento Aquí o algo aquí En esta parte Tal vez No Ok Voy a guardar primero Antes que se me olvide Ahí está Voy a subir de nivel lecto Ahí está Así de esa manera No tengo problemas Después Vamos Aquí está Y ahora debería ser acá Si es que no me equivoco Es aquí No, es arriba, es arriba, es arriba Tengo que avanzar aquí a la derecha Quiero ver... Esto ya... Yo creo que va a ser la última parte del video Por ahora Quiero abrir este sector A ver qué es lo que aparece Y a ver qué es lo que... Qué es lo que habrá Y ya después El resto quedará Para el siguiente video Porque dudo que esto termina aquí A ver... Ahí está Las cinco llaves Tú que te atreves A descender a las profundidades Del abismo Y ese es tu deseo Con mucho gusto Lo complaceré Ok, bajamos acá Habrá algo más Ok, lo voy a ocupar como ascensor básicamente Pero entonces hay Ciertos sectores Que no tengo ni idea Si es que podría avanzar o no ¿Qué es eso? Ah, solo... Es un enemigo Ok, aquí hay un guardador Ya que está aquí Voy a dejarlo hasta aquí Como está este guardador Justamente en este sector Así que bueno Nos debe quedar a uno Bastante Yo creo Porque hay dos puertas Que aún no puedo abrir Una puerta que es Color celeste Si es que no me equivoco Y una que es color rojo Y ya nos queda un poco de mapa aquí Unas partes que no he podido revisar Así que debería de haber Debería de quedarnos Un poco de historia De hecho Ahora mismo me estoy fijando Que hay un sector Que no he revisado Que está Arriba a la derecha Donde está ese como cuadro Cuadro blanco Y con un punto rojo Justamente en el cuadro rojo De la izquierda No he revisado ahí Así que seguramente Voy a revisar ahí En el siguiente video Voy a empezar desde ahí Para ver Para ver que no se me queda nada Pero bueno Ese fue El video La parte 5 ya De Deadly In Wonderland Espero que les esté De la serie Puede que nos quede Bastante poco De esta serie No sé la verdad Que tanto nos quedará Pero bueno Espero que Les guste Y que la sigan viendo Y nos vemos En la siguiente parte Adiós Que no se me queda nada No se me queda nada No se me queda nada